Bueno, yo no sé ustedes, pero yo voy a hacer un estudio de campo en este pozo. Chavo, ¿estás loco? ¿Te vas a meter en este pozo? ¿Qué pasa, Tomasito? ¿Quieres usted la ropa y ya? Lo que yo sí les digo es que este loco, como te gozco de galleta, es tremendo. Hermano, hermano, es que soy tremendo negociante. Bueno, bonito marato, mira. ¿No te vas a meter ahí? Nos metemos y nos juntamos con el pozo. Hermano, yo me anoto cual feroz. Vámonos. Tomasito, sin traje de baño, sin nada. Mira, Tomasito, como me tiene. La vida es el momento y huir. Lo demás sobra, chavo. No, hombre. No, hombre. Ya va, vale. Ya va, vale. No, la pregunta es ¿qué haces tú aquí? Ay, suéltame. Yo tengo derecho bañando. Ay. Ay. Tengo aquí. Dame, dame, dame un trago. Dime, dame un trago. Dime, dame un trago. No, 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 no. El amigo como que se nos murió en serio. Y con ese ratón que traía acumulado, ¿no? Cállese, cállese. Está descansando, está descansando. Lo vamos a dejar aquí, acá, ¿no? Y sin ropa. No, 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 no. Vamos con una bronca. Cállese, cállese. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no grites, no grites ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! Mira, yo no quise asustarte No se me acerque porque es que se le... ¡Le doy su peñonazo! Yo te juro que mi intención no es para asustarte ¿Pero qué abusaron usted? ¿Qué hace con mi trapo puesto? ¡Déemelo! No, no, cuidado No tengo nada de bajo ¡Pero qué grosero usted! No, 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 no es lo que estás pensando Mira, lo que pasó fue que... Que bueno, yo vine para acá con unos amigos Y los locos se fueron y se llegaron y rotos Pues no es loco hasta usted que anda con ellos Sí, sí, tiene roto a un perro Y yo te aseguro que no soy un loco peligroso Mira, mi nombre es... No se me acerque Mire que yo no confío en desconocido y menos desnudo O vestido de mujer ¿Y con amigos así quién necesita enemigos? Bueno, sí, claro ¿Para qué, verdad? Aunque, bueno, mira, todo tiene su lado positivo en la vida Y si no fuera por ello, no te hubiese conocido Claro, todavía no me ha dicho tu nombre, ¿no? Por favor, ¿podría bajar la piedra que me tienes nervioso? ¿Sí? Gracias Me llamo Gabriela ¿Cómo te llamo? Marisela Marisela ¿Quién es los juegos más lindos que viste? Yo me tengo que ir, sí Adiósito a usted Marisela, Marisela, por favor, espérate Marisela, vamos a hablar un rato Marisela Pero bueno, ¿y cuál es la perseguidora conmigo? ¿Cuál es la perseguidora que tú tienes conmigo? No, 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 quédate tranquila No te estoy persiguiendo No te quiero conocerte nada más No se me acerquenlo No, no, cállate Cuidado, cuidado No se me acerquen No, no, pero Ven acá, pero Aléjate de mí ¿Cuál es la perseguidora que tú tienes conmigo? Marisela, no, Marisela Mira, vamos a conocernos No vamos a hablar nada más Pero quédate tranquila Lleva, suente el palo Viste, la peligrosa eres tú ¡Cuidado! ¡Suéltala! ¡O te vuelo la tapa de los series! Ya va, series, ya va No cometas una locura No, Marisela, salte Espera, este sí Déjame presentarte No quiero que me presente a nadie Mucho menos en esta facha No me metas presentaciones Sí, creo que tienes razón Además ya me iba Le vaya bien No, este Yo creo que estoy un poco desubicado Me podría decir Bajar, te diría yo No habrá por aquí Algún autobús, un caballo, algo Vaya caminando Y ándele rápido Vaya a ser que lo coja un refriado Ponga esa caldita Mire, caballero Ay, ya, Sergio Baja el arma, por favor Te vas a arrepentir de lo que estás haciendo Yo no me arrepiento Vámonos, Sergio Adiós, Gabriel Adiós, Marisela Marisela Este, ¿dónde te ubico para entregarte esto? No te preocupes Olvídalo, sí Vámonos Bueno, gracias Y buenas tardes Buenas tardes Que lo acompañen a serpientes Que lo acompañen a serpientes Gracias por ver el video.